Bueno señores, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones. Bienvenidos a La Meca Urbana. Si usted es nuevo en este canal, pues le invitamos a suscribirse y a formar parte también de nuestra comunidad, nuestra community, se llama, o se dice, así que se dice en inglés. Miren, fuera del contenido principal que vamos a grabar ahorita en el estudio con los muchachos, yo quise hacer este video porque hay una situación, esto está pautado para también socializarlo con los muchachos, por eso quizá usted vea el contenido, o le esté viendo el contenido también, o vio el contenido ya que se grabó posteriormente a este video. Una situación que ha llamado mucho la atención sobre Anuel AA en Uruguay, señores. Entonces, ojo, ojo, miren, pasa algo, pasa lo siguiente, Anuel AA no se presentó en Uruguay, supuestamente porque no se sentía bien de salud, pero, pero la producción, como usted está viendo ahí del evento, afirma y confirma que él estaba en el recinto y un evento que estaba planificado para iniciar a las nueve de la noche fue pospuesto e informado a todo el que estaba presente a la una de la mañana, ojo, de la nueve a la una de la mañana, de la madrugada. Y eso que usted está viendo ahí, este revolú de la gente enojada, lanzando objetos hacia la tarima, y bueno, tremendo lío, tremendo patulio, el que se le armó a Anuel AA en Uruguay, pero quiero hablarle desde el punto de vista, no crítico, quiero hablarle desde el punto de vista de responsabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Anuel, lamentablemente, se ha convertido en un artista que ha tenido muchas situaciones con las presentaciones, desde tener un viño lleno que le pasó el año pasado en Washington, o el antepasado, 2021, no, del 2022 para el 23, tenía un viño lleno, repleto de gente, la gente ya esperando a Anuel, que ya voy de camino, que esta noche nos vemos en Washington, y a última hora Anuel cancela porque no pudo llegar a tiempo. No obstantemente a eso, en una gira de Europa también a Anuel le sucedió algo parecido, que no pudo llegar, y ha sido muy recurrente en la carrera de Anuel el hecho de él quedar mal, de él quedar mal sin necesidad. Esto le pasó también en Argentina, cuando andaba con Jalín de mochilas, si yo no más recuerdo, que no le permitieron viajar, yo creo que fue así mismo de Uruguay, ¿cómo fue? De Argentina a Uruguay, o sea, fue en Sudamérica, no me acuerdo bien en qué país fue, pero le sucedió que no tenía los permisos necesarios para él poder viajar de un país a otro con Jalín, porque Jalín no es ciudadana americana, Jalín no estaba dentro del visado del equipo de trabajo de Anuel, Jalín andaba con Anuel, pero Anuel no tenía conocimiento de las condiciones de viaje que tenía Jalín, y esto lo retrasó y lo hizo también posponer un concierto. Yo no sé, porque creo que fue en Uruguay, atención por favor, voy a averiguar e investigar bien, pero usted tiene el dato de dónde fue que Anuel no llegó, fue Uruguay, él cantó en Argentina, él no llegó a Uruguay o a Chile, si yo no más recuerdo, o cómo fue, creo que fue Argentina, fue por ahí, en la gira aquella donde Anuel pues llegaba tarde a los conciertos, si el concierto era hoy a las 8 de la noche, Anuel salía a las 2 de la tarde de un país para otro pensando que podía llegar, y señores, el que viaja tiene que salir preparado para cualquier imprevisto. ¿Y por qué utilizo estas historias en este contenido que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que reflexionar? Porque Anuel siempre ha tenido que cargar con una parte muy compleja, y yo lo he dicho en ocasiones, muy compleja para los artistas del nivel de hacer concierto y hacer gira. ¿Por qué? Porque las personas que invierten un billete para usted llevar un Anuel a un país hay que buscar fácilmente 2, 3 o 4 millones de dólares para poder hacer un montaje, la estadía, pagarle al artista y todo lo que conlleva al mar un evento, señores. Está escuchando bien. Y esto que le pasa a Anuel AA en Uruguay, pues le pone la tapa al frasco. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que le sucede, pero sí hay muchos empresarios, que yo conozco empresarios, yo conozco empresarios, que en conversaciones donde yo he estado presente, se ha propuesto una presentación de Anuel AA, y ellos dicen que no porque Anuel es un tipo muy irresponsable y el cargo o la responsabilidad de una persona echarse esa leña encima con los fanáticos, poner una compañía que se organiza un evento en tela de juicio por un artista que, qué sé yo, no llegó porque él se formó una vaina y no quiso llegar y no quiso cantar. Es muy complejo, eso le daña, eso le jode el, ¿cómo se llama esto? El branding a cualquier empresa que monte eventos. Y esta empresa que dice que Anuel estaba en el recinto y que él no pudo asistir o que no pudo salir porque no se sentía bien de salud. Ok, eso es salud. Pero es el efecto secundario que deja esto ya donde hay un Anuel que en otras ocasiones no ha llegado, llega tarde, tiene que cantarle a los fanáticos fuera del horario, hay que pagar una multa, hay que hacer un sinnúmero de cosas que suceden en torno a Anuel. Y con esto quiero hacer una pequeña reflexión de que no es casualidad, señores, no es casualidad lo que a usted le pasa bueno o malo en la vida. No es ahí, me pasó esto y yo sigo, no. Es de que, coño, ¿cuántas veces Manuel tiene que llegar tarde? ¿Cuántas veces Manuel tiene que faltar? Porque esta se entiende, ok, un problema de salud. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que esta versión, aunque sea así, que tuvo un proceso de salud, no es creíble porque en otras ocasiones Anuel ha faltado, ha fallado. Entonces ese es el punto de usted fallar frecuentemente en este tipo de haceres. Y usted como artista, eso es lo difícil. ¿Por qué entonces la gente te coge miedo? La gente no quiere invertir, la gente no quiere pagar lo que tú pides porque se la va a jugar si tú llegas o no llegas. Y lo más importante, porque no es el que invierte, el fanático que pagó su dinero, el fanático que sacó un permiso, el fanático que hasta tuvo que haber una mentira en el trabajo para ir a ver un artista, hoy en día está con una mano adelante y otra atrás porque gastó un dinero, hizo un consumo y al final no disfrutó del evento, ni del concierto, ni del artista. Y esto es muy, pero muy complejo. Es más, es más, yo no quiero ser una mente creativa, pero si esto en la vida de Anuel Doblea sigue pasando, señores, esto es demandable, esto es demandable. Y usted puede estar en China, en Japón, en Corea y puede demandar a un artista que frecuentemente esté faltando y que no es responsable con los criterios de que usted compre un ticket, un boleto y de la persona que montó un evento. Porque se va a posponer, sí, pero ¿para cuándo se va a posponer? ¿Cuál es la fecha que se va a posponer? ¿Puedo ir yo al evento que se puede posponer? Y como artista, esto es muy complicado, señores. A los fanáticos de Anuel, que siempre están aquí tirándole la mala, esto es muy complicado. Sí, a los fanáticos de Anuel, que siempre viven tirándole la mala, de acá, porque fulano. Y las cosas se hablan como son, como se deben hablar para que la gente entienda y para que usted como fanático también entienda. No estoy excusando a Anuel. Si estaba enfermo, perfecto, suspendió. Estoy hablando de lo que ha sucedido y que esta versión, que puede ser la más veraz, verídica de Anuel, pues es poco creíble porque ya le ha hecho muchísimas cosas y ha faltado muchísimo. Entonces, el detalle, eso es lo importante de cuando usted es responsable. Cuando tú eres responsable de ir, asistir, estar. No pudimos llegar en jet privado, vamos en un vuelo comercial. Estamos temprano, tocamos mañana. Tenemos que estar dos días antes en el lugar. Y esto le ha pasado mucho a Anuel, el llegar tarde a los lugares. Mira lo que le pasó allá donde iba allá, que él tenía un concierto en otra parte y también donde iba. Y que el equipo de trabajo no pudo llegar completo. Coño, no pudo llegar completo, hermano, porque usted tenía dos compromisos. Y aparte, eso salió tarde. Hubiese dejado un equipo aquí y otro allá. Entonces, Anuel ha tenido que cargar mucho con esto, con estas situaciones que le afectan a su imagen, a lo que es Anuel. Y esto es muy penoso. A la misma vez que, penoso porque no sabemos lo que le pasa a Anuel, si tiene un problema de salud mayor o qué sucedió. Queremos saber, voy a tratar de investigar. Pero, pero, es penoso porque esto le daña la imagen al artista. Esto te encasilla. Esto hasta te baja de precio. Esto te baja de rango. Anuel AA. Entonces, lo que pasó, ya no lo podemos recuperar ni lo podemos reparar. Pero sí, en un punto y un criterio de observación, Anuel tiene que evitar que cosas como esta no sucedan. Por salud, por sueño, por lo que sea, no le pueden suceder. Deben tratar de minimizar el riesgo de que cosas como esta le sucedan a Anuel porque le están dañando. Esto le está dañando el branding al artista. Está dañando la imagen al artista. Por lo que le acabo de decir. Ya es frecuente. Busquen bien. Anuel tiene más de 8, 6, 7 o 10 eventos, a los cuales no pudo asistir o no llegar, o estaba en el evento y no se pudo presentar por una situación. Que no es porque no le pagaron, no es porque le faltaba el sonido, no es por ninguna excusa técnica, no es por ninguna otra situación de fuera de su entorno, sino es por él. Por él. Y él tiene que tener mucho cuidado con esto, señores. Atención a los fanáticos de Anuel. Ojo con esto, con su artista. Porque esto es muy crítico. Esto saca a cualquier artista de la jugada. El ser irresponsable. Ojalá y que se recupere. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Anuel AA. Pero, pero, a lo que la chava ahí viene. Estas imágenes que usted lo deja ahí pensando, porque usted está viendo una fanaticada que esperaba ese artista eufórico. Eso no era un festival, eso era un concierto de Anuel. Y que el artista no llegue después de usted consumir, después de cuatro horas, esperando que el artista salga, que estaba pautado para la ocho, y llegó a la dos, a la tres, a la hora que sea. Es mucho que decir. Es mucho que decir. Y hay maneras también de cómo los artistas pueden colaborar con el entendimiento del fanático. Y no solamente irse a aislarse y ya. O qué fue lo que le pasó a Anuel. Se desmayó. Le dio un baltrí. Le dio una nota mala. Qué sé yo. Le bajó la presión. Le dio un ocoólico. Tenía diarrea. ¿Qué era lo que tenía Anuel? ¿Qué fue lo que le pasó a Anuel? ¿Qué es lo que se tiene que explicar también? Mira, el artista, esto, 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 y esto, y esto. Le pasó qué sé yo cuánto. Se le bajó la presión. Y tuvimos que salir con él para el médico. Porque las cosas son como son. Ahí está. Recuerde suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Manténgase cerca de la Meca Urbana. Porque este contenido lo vamos a ampliar más adelante en el estudio con los muchachos. Meta manos. Recuerde suscribirse. Está en la Meca Urbana. Recuerde suscribirse.